La calle, tu hábitat natural, tu medio de vida, tu forma de existir, de estar. La calle que te pega, que te inspira, que te tira para arriba, tu puerta de salida. Ya probaste su sabor, te gustó, te encantó. Le diste un poco del tuyo y así vivirán juntos, poniendo de cabeza todo lo que existe en este mundo. Nueva Mountain Dew, edición especial, Honduras Street Art. Nacida en nuestras calles, creada por Joshua Guerrero. Ve por la tuya, Mountain Dew. Rompe tus límites. ¡Gracias!